A principios del siglo XVI, lo más significativo para cualquier monarca de la cristiandad era ser merecedor del título imperial, el título del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1519, dos monarcas europeos pugnaban por esa distinción, por la obtención de esa distinción. El francés, Francisco I, representante de la Casa Baluas, un hombre recto, sabio, educado, de gran porte. Y el borgoñés austríaco, español, en ese momento, Carlos I. Carlos I, que ambicionaba poseer ese título, ese honor. Todos querían ser emperadores. Pero, finalmente, los príncipes electores se decantaron por la opción del Asburgo Español. Y esto supuso para Francia todo un caos. El país galo quedó envuelto por el supuesto enemigo. Todas, prácticamente todas sus fronteras, estaban protegidas por los intereses españoles y alemanes. Carlos I, de España, y ahora V, de Alemania, se convertía en el hombre más poderoso del mundo conocido. Y esto, como es lógico, desató una guerra. Los franceses tenían que abrirse paso, de forma angustiosa, como fuera. Y el objetivo, se fijó en el milanesado. El territorio norteño de la península italiana, enseñoreado por las tropas imperiales. Una guerra tremenda, que además provocó la invasión una vez más. Ya lo habían hecho las tropas de Carlos VIII en el siglo anterior. Pero ahora, en 1521, era momento para desatar todo el desasosiego de un conflicto terrible. 40.000 franceses, capitaneados por su propio rey, Francisco I, entraban a sangre y fuego en la península italiana. La meta, era apropiarse del milanesado. Y de paso, ofrecer un desafío a los intereses de España y Alemania. Por supuesto, Carlos I no se quedó quieto. La primera batalla fue desastrosa para las armas francesas. La batalla de Bicoca. Fue tan fácil la victoria para las armas españolas y alemanas, que desde entonces, la palabra Bicoca, es sinónimo de cosa fácil. Cosa, pues, poco arriesgada. La batalla, vamos, un auténtico chollo. Bicoca fue la primera batalla perdida por los franceses. Es por ello que Francisco I no quiso más humillaciones y con sus 40.000 hombres, la florinata del ejército galo incursionó en Italia. La entrada de los franceses fue una auténtica tormenta. Una auténtica tormenta y pilló, algo desprevenidos, a los soldados españoles, alemanes, suizos, la mayor parte de estos últimos mercenarios al servicio de las armas de Carlos. Esos ejércitos franceses poseían una artillería muy eficaz y muchísimas plazas del milanesado fueron sometidas a asedio. Los resistentes españoles y alemanes se las veían y se las deseaban para contener el ímpetu de los franceses. Y los cañonazos de aquellas piezas de asedio se hicieron notar en aquel invierno de 1524-1525. Algunas plazas fuertes cayeron, desde luego. Pero las más lograron ofrecer una resistencia tenaz, eficaz. Es el caso de Pavía. En ese bastión, 2.000 arcabuceros españoles y 5.000 mercenarios alemanes y suizos se parapetaron y provocaron un auténtico descalabro a los franceses, pues Francisco I tenía que desviar constantemente tropas a aquella plaza sitiada para intentar doblegar el ánimo de los asediados. Esto comenzó a infundir moral a los imperiales. Moral que se incrementó cuando se supo que Carlos I había enviado un ejército de auxilio, un ejército comandado por el marqués de Pescara. En Pavía, sus defensores, al mando de Antonio de Leiva, aguantaban como podían, a duras penas, los cañonazos eran incesantes y principalmente, lo peor, el hambre y la enfermedad que se había adueñado de las tropas imperiales. Escaseaba el pan, faltaba el agua, pero los imperiales continuaban en su obstinada resistencia. Finalmente, Francisco I optó por agotar, agotar por hambre y por sed a los asediados. Esa treta no le salió bien, porque dio tiempo a los hombres del marqués de Pescara a plantarse en aquella región, en aquel territorio. Al fin, el auxilio, los lansquetes alemanes consiguieron llegar a Pavía. La situación era confusa, porque había más de 15.000 lansquetes alemanes bajo el mando del marqués de Pescara en un frente y los 7.000 defensores de Pavía dispuestos, prestos, para lanzarse a una contraofensiva. Y como ya os decía, el hambre fue fundamental, porque en el discurso, en la arenga que el marqués de Pescara lanzó a sus hombres y a los defensores de Pavía, no se podía explicar más claro cómo estaba aquello. Más o menos vino a decir en ese discurso, en esa arenga, hijos míos, el poder imperial no os puede facilitar en el día de hoy pan para llevar a vuestro estómago. Nadie puede traeros ese necesario pan. Pero hoy, precisamente hoy, os puedo decir que si queréis comer, el alimento se encuentra en el campo francés. No hubo que apelar a las banderas, a la patria, al heroísmo, no, solo hubo que apelar al pan, al hambre que estaban sufriendo aquellos defensores, aquellas tropas de auxilio, para que se lanzasen a un ataque muy, muy correcto, más que correcto, porque los franceses fueron pillados por sorpresa. Francisco I ordenó que se movilizaran sus tropas. Sabía que tenía superioridad artillera y ordenó que los cañones lanzasen todo su poder sobre los muros de Pavía. Dichos muros fueron resquebrajándose. Parecía que la suerte de la ciudad estaba echada. Pero aquí el rey francés cometió una imprudencia y es al verse claramente superior, al verse claramente vencedor en aquel día, aquel 24 de febrero de 1525, ordenó a su caballería pesada, donde figuraba la flor innata de la aristocracia gala, ordenó que esa caballería se lanzase al ataque. Parecía ya el golpe definitivo para la jornada de Pavía. Pero aquellos caballeros se toparon con la mejor arma de la época. Y esto no era un arcabuz ni era una lanza, no. Esto eran los tercios. Los tercios invictos desde las primeras guerras de Italia y que en Pavía iban a dar una muy buena medida sobre sus posibilidades en campo de batalla. Los descamisados, así eran llamados, fueron lanzados en primer lugar. Tropa ligera de infantería. que comenzaron a derribar enemigos de forma implacable. Los arcabuceros tomaron posiciones, clavaron sus horquillas, apuntaron bien y directamente abatieron la primera fila de la caballería pesada francesa. El desconcierto, el caos fue total entre los franceses. Pronto, alabarderos, piqueros entraron en contacto con el enemigo. Los nasquetes alemanes estaban comportándose muy bien. Y aún más cuando recibieron el apoyo, el refuerzo de la ofensiva lanzada por Antonio de Leyva desde la propia Pavía. 2.000 arcabujeros españoles apoyados por 5.000 lanceros y alabarderos alemanes y suizos se lanzaron a ese ataque. Los franceses caían a cientos. Fue una batalla absolutamente sangrienta. Se contaron las bajas al fin del día y figuraban entre esas bajas más de 8.000 muertos franceses. Hay que recordar ciertas cosas por ejemplo en un momento de malestar entre los asediados de Pavía los mercenarios alemanes y suizos prácticamente se estaban animando a la rendición a entregarse al enemigo. Los capitanes los generales españoles desembolsaron de su propio bolsillo ese dinero para que aguantaran. Y aquí hay que decir también que los 2.000 arcabuceros españoles viendo que sus compañeros se desmoronaban en la moral aceptaron continuar la lucha aún sin cobrar. Fue un ejemplo para alemanes y suizos que decidieron sumarse al empeño. Bien, pues aquí tenemos una gran victoria para las armas imperiales pero una victoria que se incrementó que subió cuando se produjo el gran suceso. Y este fue que el rey francés Francisco I quedó copado con un grupo de leales con un grupo de guardias suyos por las tropas españolas. Los tercios habían rodeado el grupo del rey francés aunque todavía no eran conscientes del gran logro que iban a alcanzar. En un momento del lance Francisco I cayó del caballo y luchando a duras penas finalmente hincó la rodilla en el suelo. Cuando quiso levantarse ya fue tarde porque un soldado español Juan de Urbieta un vasco situaba su estoque sobre el cuello del monarca galo. Juan de Urbieta no sabía que había apresado al mismísimo rey de Francia. Pronto llegaron dos compañeros suyos un gallego y un andaluz y los tres los tres soldados de los tercios españoles condujeron al reo ilustre a las murallas de Pavia. Habían capturado al rey de Francia ni siquiera lo sospechaban aunque por los ropajes del prisionero creían que un gran noble un gran aristócrata había caído en sus manos y que por ello recibirían algún tipo de homenaje o de recompensa. Cuando les dijeron que habían capturado al rey de Francia palidecieron gesta más grande jamás se había logrado por un soldado de los tercios bueno pues ahí tenían al rey francés en sus manos. La noticia por supuesto recorrió como la espuma todos los territorios europeos. Francia humillada con la captura de su monarca. Francisco I el baluás fue conducido a España el 12 de agosto de ese mismo año entraba en Madrid eso sí causó honda impresión entre la aristocracia madrileña el rey como antes hemos mencionado gozaba de un espléndido aspecto era un hombre refinado educado y que hizo pues gala de su porte y de su magnífica cuna entró en Madrid y fue recluido en la torre de los Lujanes durante un tiempo para luego pasar al Alcázar esta fama merecida pero también bueno pues engrandecida por los rumores populares enfureció un poco a Carlos I la verdad es que desató el recelo del monarca español y durante un tiempo Francisco I estuvo prisionero de los españoles a la espera de acontecimientos estos se produjeron estos llegaron en 1526 cuando Francisco I se vio obligado a firmar el acuerdo de Madrid por dicho acuerdo se aseguraba el dominio español en el milanesado en Nápoles en Flandes en Borgoña en Artoas fue una victoria clamorosa para las armas para los intereses españoles y como curiosidad podemos decir que hasta entonces Carlos I de España y V de Alemania pues en pocas ocasiones se había expresado en castellano casi siempre había utilizado el italiano para la diplomacia o el alemán para la guerra y decían que solo el castellano era utilizado por el monarca español para sus rezos pero se cuenta que en los acuerdos que rubricaron el acuerdo de Madrid el tratado de Madrid Carlos I de España se expresó en todo momento en español en castellano un detalle a tener en cuenta dicen que tomó consciencia al fin de cuantos territorios gobernaba de cuantas tierras pertenecían al ya flamante imperio de España como es obvio Francisco I pues repudió este tratado de Madrid nada más cruzar los Pirineos se alió incluso con el Papa con el Papa instalado en el Vaticano y esto pues provocó una acción que luego engrosó la leyenda negra de España nada más y nada menos que Carlos I con sus tropas tomaran Roma el famoso saqueo de Roma de 1527 aunque ya digo provocado por esa alianza entre Francia y el Vaticano son las cuestiones de la historia son los famosos versos que nos ha dado la cronología humana enemigos acérrimos antagonistas en usos maneras y costumbres diferentes formas de entender la existencia Carlos I de España quinto de Alemania versus Carlos versus Francisco I de Francia el baluás angulema contra el borgoñés Austria son los episodios definitivos los decisivos los que mueven el mundo los que cambian el signo de la historia el borgoñés y el borgoñés el borgoñés la historia